Pasaron muchos días desde la guerra de Ucrania, Juan Ignacio, y por supuesto todo el mundo está conmocionado cuando Rusia atacó Ucrania, invadió Ucrania, se desató esta guerra que ya se cobró la vida de miles de civiles ucranianos, donde están ciudades destruidas, arrasadas, y los ucranianos resisten como pueden y los que se pueden llegar a ir huyen de su país con todo lo que eso implica. Y en altavoz nos pareció que teníamos que volver a hablar de este tema y que los jóvenes quieren dialogar con jóvenes de Ucrania, escuchar historias en primera persona. Así es, bueno, justamente por eso estamos en contacto, no solamente en Ucrania, sino que también tenemos una invitada aquí en el piso a quien ya pasamos a presentar. Su nombre es Daya Fedechenko, ¿está bien pronunciado? ¿Qué tal Daya? Es un placer tenerte. Daya es triatleta ucraniana, vive aquí en la República Argentina ya hace unos 7 años aproximadamente y tiene a su familia que está allá en Ucrania. Bienvenida Daya. Gracias por venir. Gracias por venir. Y en el Zoom está Oleski, analista político, residente en Kiviv. Bienvenido Oleski nuevamente, que ya te hemos tenido en el primer programa. ¿Estás en Kiev, no, Oleski? Hola a todos, a todas. Sí, sigo en Kiev. Ahí está, bienvenido. Y Gastón Silverman tiene 21 años, es fotógrafo, es argentino, está en la frontera entre Ucrania y Polonia y fue seleccionado por la ONG Cadena para cubrir el conflicto bélico. Bienvenido, Gastón. Hola, hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bien. Bueno, a ver, gracias a los tres por estar acá. Arranco por preguntarte a vos, Oleski, ¿qué está pasando en estos momentos en Ucrania, en Kiev, puntualmente, donde estás vos? ¿Cómo está la cosa? Bueno, hay que decir que me dio mucha risa observar cómo ustedes estaban platicando en su estudio las formas de levanten, cómo ligar, porque ahora los jóvenes ucranianos cuentan cuántos telécos antibalas compraron, cuántos radios compraron, cuántos amigos están en el frente, cuántos amigos murieron, etc. Y entiendo que es la realidad completamente paralela, que es imposible entender no estando aquí. ¿Vos cuántos años tenés? Bueno, si hablamos de la situación, ¿yo? Sí. 24. 24 años, claro, o sea, todos tus amigos deberían estar quizás hablando de las cosas que estamos hablando. Lo anormal es una guerra como la que están sufriendo ustedes. Bueno, sí, a nosotros nos gustaría ligar, platicar, salir a los bares, etc. Pero bueno, cuando uno tiene un país imperialista, un vecino como Rusia, lamentablemente a veces es imposible. Si hablamos de la situación en el país, ahora la situación militar está más o menos estable. Es que el ejército ucraniano controla la situación en todas las regiones. Por ejemplo, si hablamos de Kiev, han lanzado unas contraataques, contraofensivas, el ejército ucraniano. Y por ahora el combate está más lejos de la capital. En el sur logran acercarse al único centro regional que la Federación Rusa pudo ocupar, a Gersón. Y el combate principal pasa otra vez en la zona oriental, en Donbass. Oye, Exi, hablabas de las preocupaciones que deberían tener los jóvenes hoy en día. Contanos cómo es la situación hoy en día de los jóvenes. Están todos luchando, están todos en el frente de combate, algunos huyeron. ¿Cómo es la situación de los pibes ucranianos hoy en día? Bueno, es que cada uno intenta hacer lo posible que puede hacer. Por ejemplo, yo comunicándome en español con todo el mundo hispanohablante. Otros amigos míos, por ejemplo, que estudiaban en Polonia ahora, como he dicho, compran chalecos antibalas, radios, cascos, todo lo que pueden encontrar. Terceros están en el ejército, unos en el norte, otros en el sur. Por ejemplo, hoy he conocido que ha fallecido uno de mis conocidos de la facultad, que era, bueno, podría decir que era mi amigo, pero lamentablemente falleció en el combate. Y entonces todo el mundo hace lo que sabe hacer o lo que quiere hacer para apoyar al país, para apoyar a sus comunidades donde están, para encontrar unos modos como apoyar a los vecinos, a sus padres, a sus familiares, al ejército, etc. Gastón, contanos vos en qué lugar estás, desde hace cuánto, y por qué te fuiste de Argentina ahí al conflicto, a la guerra. Hola, ¿cómo están? Yo ahora me encuentro en el pueblo de Pshemyshil, que está a 15 minutos de la frontera con Ucrania. Soy fotógrafo y documentalista, y bueno, vine a documentar una intervención humanitaria con la ONG Cadena, acá en la frontera. ¿Y qué estás haciendo puntualmente ahí? ¿Qué hace Cadena? Además de sacar fotos, digamos, ¿cuáles son tus tareas ahí? Porque me imagino que no es lo mismo ir a sacar fotos a cualquier otro lado que a una guerra, estando tan cerca además de la frontera con Ucrania, las situaciones dramáticas que estás viendo, por ahí hacen que tengas que hacer otras tareas. ¿Cómo es un día tuyo allá? Bueno, yo vine a trabajar específicamente a documentar la misión humanitaria, pero en todo momento libre también intento ayudar en donde se necesite y ponerme, digamos, en el lugar de voluntario, que nosotros estamos en cuatro lugares. Estamos primero en la frontera, en médica, recibiendo a la gente que cruza, que hace muchas horas de fila para cruzar la frontera. Los recibimos con donaciones de todo tipo y también, bueno, ciertas distracciones en cierto punto para niños, nada más de comida, medicamentos y abrigo, porque realmente están muchas horas para pasar la frontera. Además de eso, estamos en un centro de refugiados en el cual ayudamos a reubicar a las familias de una forma segura en España. Les conseguimos traslado y una nueva casa por al menos tres meses. También tenemos una bodega acá cerca en la cual recibimos donaciones de todo el mundo, literalmente de todo el mundo, y las reubicamos específicamente dentro de Ucrania, pero también en nuestros otros puntos de ayuda. Y por último tenemos una especie de guardería, un centro de niños, en el cual, bueno, no es solo para los niños, sino también para las madres. La gente que cruza la frontera mayoritariamente son madres con hijos, porque, bueno, los hombres se quedan dentro de Ucrania, y entonces es un lugar de alivio no solo para los niños, sino también para las madres en estos centros de refugiados antes de que encuentren su nuevo destino. Claro. Gastón, ahora vamos a hablar contigo y quiero que me cuentes cosas que hayas vivido, qué experiencias fuertes viviste. Pero, Daya, te quiero preguntar a vos, vos tenés a tu familia allá, ¿no? En Ucrania. Sí. ¿Quiénes están allá? Bueno, tengo hermano que tiene 31 años, mi papá, mi mamá, mis abuelos, mis amigos, y todos están cerca de Kiev. O sea, ¿están todos menos vos allá? Todos. Único que mi hermano lo podía ayudar mi cuñada y mis sobrinos que salen a Polonia. ¿Están en el frente de batalla? Mi primo sí está en frente de batalla, mi papá está en defensa, y mi hermano está en Kiev como voluntario, viene de los cordones de Polonia, con armas y con todos autoarmados para atraer a los soldados. ¿Qué te pasa? Perdóname, ¿me podés diferenciar qué es estar en el frente de batalla y en defensa? Entiendo, me imagino lo que debe ser, pero... Bueno, en frente de batalla y ya en lugares donde hay rusos ya atacan. En defensa están todos los hombres cuidando sus lugares, por ahí donde no llegó todavía la... Esta... ¿cómo se llama? ¿El ataque? El ataque. Sí, el avance. Y donde están viviendo mis padres todavía no llegó nada grave, no bombardearon, pero la gente está preparada para todo. ¿Y qué te pasa cuando hablás con tu familia, cuando escuchás recién a Oleski que decía nos gustaría como jóvenes estar hablando de lo que están ustedes hablando acá en el piso, de cómo levantar, y sin embargo nosotros estamos hablando de algo completamente distinto, que es básicamente resistir una invasión, un ataque, una guerra. ¿Qué sentís? Me duele tanto, la verdad que no podía esperar, y... Me duele tanto porque es guerra muy sucia, o sea, están violando a las nenas que tienen 12 años. Tranquila, tranquila. Tranquila. Volvemos con Oleski hasta que ahora te traemos agua. Por supuesto. Oleski, volvemos con vos. Nos estabas diciendo que... ¿Qué está pasando con las negociaciones, por ejemplo, con Rusia? A ver si podemos alcanzarle agua mientras haya. Bueno, si hablamos de las negociaciones, de verdad no pasa nada, porque los puntos que eran anunciados después del encuentro en Turquía y en Istambul están bastante inaceptables, tanto por Ucrania como por Rusia, y para Rusia especialmente. Y hemos visto hoy que Vladimir Putin en una conversación con el primer ministro de Italia ha dicho que no existen las condiciones por ahora para tener el encuentro con el presidente y eso muestra de forma muy clara y muy obvia que ellos por ahora no están listos para negociar de verdad y que ellos creen que pueden cambiar la situación de modos militares. Entonces, estas negociaciones siguen siendo bastante vacías. Claro. Daya... Sí, estoy bien, perdón. No, tranquila. Por favor. Pero quiero preguntarte un poco cómo es la diaria tuya teniendo a tus papás allá, a tus hermanos allá. O sea, ¿te levantás y cómo es tu vida acá? Siempre con noticias, siempre hablándose. Ellos están allá, a veces me tranquilizan, yo no puedo creer, pero dicen, bueno, Daya... Yo no sé, la gente ucraniana ya no quiere parar eso, viste, no quiere nada de negación, van a pelear por su libertad, por su país, hasta el último. Y qué costoso es, ya lo vemos, cuántos nenes muriendo, cuántos chicos, mujeres, porque es la verdad, es un genocidio, no están los soldados, no están tan muertos los soldados como están muertos los nenes y mujeres, y ellos están como... no entiendo. ¿Te comunicas con los soldados? ¿Cómo podés hablar, claro, eso? ¿Puedés hablar con ellos? ¿Puedés hablar con él? ¿Hablas por WhatsApp? ¿Todos los días? La verdad que sí, porque ellos lo compraron muy buena. ¿Conexión? Sí, Wi-Fi ya es muy lento, funciona, y entonces ellos compran datos de buenas líneas, y sí, sí puedo, pregunto todo el tiempo. Si ellos se quisieran, perdón, solamente te quiero preguntar, si ellos se quieren ir y no pueden, o se quieren quedar a resistir. Y viste como el control, hombres no pueden salir. Mi papá tiene 59, mi mamá 31, y ella no va a dejar a ellos. Y está ahora, podían sacar a mi abuela de la casa, porque vivía re lejos, en Cordón de Belorrusia, que está, esa ciudad ya está como ocuparon rusos. Menos mal, mi mamá sentía algo y sacó a ella el mes pasado, antes de la guerra, y está con mi abuela. Estoy hablando con mi abuela, ella dice, lo pasé Segunda Guerra Mundial, ella tenía 5 años, y 85 tiene todo igual. Y dice que es más peor, porque cuando ella estaba nena, dicen, vinieron alemanes y le daban, compartían caramelos con ella. Y esos rusos vienen y matan directo a los nenes. Si tenés que explicar qué es una guerra. Es, yo siempre, viste, escuchaba de la historia de mi abuela, que ella siempre me decía que todo lo que puede pasar, bueno, menos guerra. Y tiene que vivir de vuelta. Ahora hay preguntas de los chicos. Sí, yo quería saber, Diego, qué es lo que a tu familia y a los jóvenes ucranianos que no tenían por ahí experiencia en el territorio de un combate, los hace moverse y decir, yo estoy dispuesto a quedarme acá y a dejar mi vida por esta batalla. Bueno, jóvenes, espero que, no todos, pero muchos, viste, los salieron, pero chicos hasta 18 años podían salir. Pero ucranianos son muy... Nacionalistas. Muy patriotas, no quieren dejar su país. Y todos dicen, no vamos a vivir con ese diablo Putin, mejor no vamos a morir. Así lo dicen. Daya, ¿y en algún momento tuviste ese temor? Calculo que todos los días, pero en algún momento puntual que algún familiar tuyo fallezca en el combate o algo cercano. Bueno, mi mejor amigo está en preso. Ahora rusos lo agarraron. Está preso por los rusos. Sí, y no sabemos el contacto, cómo está él. Pero no tienen comunicación. No, y muchos de mis amigos están en lugares muy calientes. Y hoy me mandó mi primo video desde tanque, cómo ellos están peleando. Él está abajo del tanque. Yo la verdad que no podía creer que en 2022 puede pasar eso. En el centro de Europa y todo el mundo está mirando, cómo... Daya, cuando vos te comunicás con tus familiares, ¿vos les pedís que retiren, que se vayan? Sí, sí, pero dijo que mi mamá no va a dejar ni hijo ni papá. Y mi abuela ya tiene 85. Ella está con, no sé, pasó ya toda la vida y ella está con positivo. Dice, pasó, nos ganamos segunda guerra, vamos a ganar y ya está. Hay preguntas en el Zoom, perdón. Vamos entre ríos. Está Paulita. Hola, Paula. Hola, Daya. Ya que sos deportista, te quería preguntar qué te pareció la postura que tomaron varias federaciones deportivas internacionales, impidiendo la participación de rusos a las competiciones. La verdad que yo soy no discriminalista. Yo tengo muchos amigos rusos que son deportistas, fueron a Juegos Olímpicos. Pero lo veo, actitud de ellos en Instagram, pasa eso y ellos no dicen nada, como están callados, están, viven como viviendo. Y yo, la verdad que dijo, que bien. Que te parece bien. Sí. A ver, está Rocío en salta con la mano levantada. Sí, yo quería preguntar más por el tema de la comunicación, porque nos estabas contando que es medio complicado en algunos casos por el tema de Internet. ¿Vos sentís que los medios están ayudando? Porque siempre escucho hablar de Telegram. ¿Existen otras maneras de poder comunicarse con personas allá? ¿Cómo sentís que nos transmiten a nosotros desde otro lado del mundo la información? Sí, acá hay información muy clara. Todos nos hicieron que muestran muy claro. A veces mucha cosa que me pasa en mi familia o veo de allá, noticias de ayer. Yo lo sé un poco más rápido, por ahí acá salen en otro día. Pero acá bastante muestran muchas cosas. Único las cifras que oficial dicen, ay, murieron 140 nenes. No, eso es mentira. Hay mucho más, mucho más. Daya, vos tenés un hijo, ¿no? Sí. ¿Cómo le explicás lo que está pasando? ¿Le explicás? Difícil, supongo, ¿no? Sí, un día me preguntó, ¿por qué vinieron rusos a matar ucranianos? ¿Y qué le respondiste? Bueno, él entiende todo, pero es re difícil, viste, explicar. Pero él sabe todo, qué es Putin, qué es, cómo, qué pasa todo. Él entiende y lo explica todo, qué está pasando. Recupérate, recuperate, recuperate. Bueno, sin duda estas son las cosas, ¿no? Que provoca la guerra. Claro que sí. Y sí. Olevski, te pregunto a vos qué te pasa. Le estás escuchando a Daya, pero vos estás allá también, con toda tu gente allá. Sí, como estamos aquí y yo creo que para mucha gente es bastante difícil estar en esta zona. A mí me gustaría mostrar mi apoyo a Dasha porque entiendo en algún sentido cómo es cuando tú estás en un lugar y tus familiares o tus amigos están en otro lugar y tú no tienes absolutamente ninguna posibilidad, ninguna manera de ayudarles, de conocer algo de ellos. Y entiendo qué sentimientos lleva esa sensación de que no tienes absolutamente ningunos poderes para ayudar. Bueno, en general, los jóvenes aquí ahora, como he dicho, están pensando en resistir de cualquier manera posible. Y sí, hay mucho miedo, especialmente entre las jóvenes, entre las chicas, porque los casos de diferentes violaciones o diferentes asesinatos, especialmente de ellas, son bastante múltiples por parte de la Federación Rusa, por parte de los soldados de la Federación Rusa. Y entonces la mayoría de ellas intentan salir a las personas más seguras e intentan salvar sus vidas de cualquier manera posible. Preguntas. Yo quería hacer una pregunta. Hablan de que Putin es un dictador y no les voy a discutir yo, por supuesto. ¿Pero no les parece que también es dictatorial la política ucraniana que está prohibiendo partidos políticos en este momento y medios de comunicación externos? No, no se puede comparar cuando hay un conflicto que es el peor en los últimos 70 años, empecé a hablar de política. Te están diciendo que hay chicos muriendo, mujeres muriendo, la gente no puede salir del país. Bueno, pero esto es producto de la política, cabe hablar de política. Más allá de lo que haya dicho él, me parece. Está diciendo Letzky, está allá, que es el peor conflicto en los últimos 70 años. Como jóvenes me parece que tenemos que hablar de otra cosa, de nuestro rol y no de si prohíben o no prohíben, de si la interna es. Hay gente muriendo. Perdón, les pregunto a ustedes que son los protagonistas, digo, ¿qué rol tiene la política en una guerra hoy? Más peor que, bueno, yo veo muchas noticias de Estados Unidos que el 70% de la población rusa apoya esa guerra, porque todo lo que muestran en la tele de ellos es todo mentira. Fake news. Es todo propaganda y esa propaganda ya está 20 años y ellos están limpiando el cerebro 20 años. Yo tengo mi tía, hermana de mi mamá, y dice, no, es mentira. Bueno, es como ellos no entienden nada. Y Putin vive ahora en búnker y no mira internet. Y él ni sabe qué está pasando. Él no sabe que el ejército de él está perdiendo. Él no sabe, no sé quién dice a él. Es una cosa que, bueno, y todo el mundo no reacciona porque tiene el miedo de arma nuclear. Yo quiero hacer una pregunta desde el desconocimiento de lo que es vivir una guerra y de imaginarme y de todo esto que cuentan, que es bastante fuerte. A los tres les quería preguntar si dentro de las 24 horas del día hay algún momento de distensión, algún momento de risa, de contacto con la gente que te habla allá. ¿Hay momentos para dejar de pensar en la guerra? A ver, Orsekhi. Bueno, si hablamos de los momentos de la risa, para mí son los momentos cuando escucho a las patarañas rusas en diferentes medios de comunicación. Primero, a mí me gustaría responder a la pregunta que fue sobre la dictadura en Ucrania con prohibición de diferentes partidos pro-rusos o canales pro-rusos. Es que necesitamos tener claro lo que Ucrania ahora tiene una amenaza a su existencia. No es una exageración. Si dejamos de resistir, dejaremos de existir. Entonces, por ahora, lamentablemente no tenemos la posibilidad de ser tan generosos y permitir a los partidos pro-rusos, a los canales pro-rusos, envenenar más nuestra sociedad y presentar más peligros para nuestra sociedad. Por eso, lamentablemente, teníamos que hacerlo para nuestra seguridad nacional. Bueno, si hablamos de los momentos... Sí, recién mencionabas que si no resisten, justamente dejan de existir. ¿Se imaginan ustedes sin planos idílicos, donde obviamente lo mejor sería que no exista la guerra de un principio? ¿Cómo se puede llegar a resolver este conflicto o no tienen ni idea? De verdad no tenemos ni idea, porque Rusia con el régimen de Putin no dejará de soñar con sus sueños de imperio, de restablecer la Unión Soviética o el imperio ruso o cualquier otra forma del imperio que han tenido o que quieren tener. Entonces, con el régimen de Putin siempre seguiremos en combate, siempre seguiremos en la lucha hasta muerte. Entonces, aún si... Gastón, me había quedado una pregunta en el tintero. Estás allí en la frontera, estás trabajando con la ONG, estás ayudando a todas aquellas personas que cruzan, que salen de Ucrania, que se van a Polonia. ¿Qué fue lo que viste? ¿Qué viste con tus propios ojos? ¿Sos fotógrafo? ¿Retratás esos momentos? ¿Fue lo más fuerte que te ha tocado vivir? Algo bastante paradójico es que el momento más fuerte que viví no podía estar con la cámara. Porque nosotros vamos y volvemos todo el tiempo, cruzamos la frontera de Ucrania, llevar donaciones a las pilas, que es muy larga, con frío, y ver a las familias despidiéndose sin saber cuándo se iban a volver a ver, si es que se van a volver a ver. Y me trae también muchos recuerdos, como dijeron, a la Segunda Guerra Mundial. Pero también está la contracara del otro lado, que es la ayuda humanitaria de todo el mundo, que mucha gente, literalmente de todo el mundo, que dejó todo para ir a ayudar, como sea. Yo en mi caso, a través de la imagen, muchas organizaciones con donaciones, también mucha gente de Europa que agarró el auto y dijo, yo me voy a entregar donaciones, a cruzar donaciones a Ucrania. Y es como que se vive, en cierto punto, un clima alegre del otro lado de la frontera, porque es bueno la salida de Ucrania, es por ahí llegar a un lugar seguro. De los que pueden huir. Hasta hay payasos y chocolate y música. Es muy impresionante también ver eso. Entonces, literalmente a unos metros de distancia. Y es como que toda esta gente, más que en contra de la guerra, está a favor de la humanidad. Y con toda la ayuda humanitaria, cada uno es de su posición, desde donde sea posible, poder cambiarle el futuro a las personas que, bueno, son víctimas de un conflicto internacional y político que les es totalmente ajeno. Son, por vivir en ese pedazo de tierra, gente, bueno, en este caso los militares rusos, que lo van a atacar y son víctimas sin tener nada que ver en cierto punto. Entonces, es muy fuerte todo lo que se está viviendo. Daya, él está hablando recién de un momento de emoción cuando algunos ucranianos logran huir, la gran mayoría se queda, o porque no puede huir o porque elige quedarse ahí. Hablando de emociones, ¿cómo manejás el miedo? Todos los días, vos nos estás contando lo que es tener casi toda tu familia allá. Yo, o sea, no me puedo imaginar el miedo de cada día. Te lo pregunto, ¿cómo haces vos? Bueno, como soy deportista, me ayudo mucho el deporte. Claro. La estación y correr y, bueno, soy también como entrenadora. Salgo igual, tengo que trabajar, mi hijo. Y sí, sí, lo dejo a veces teléfono y me cambio un poco cabeza y porque no puedo estar siempre nerviosa. Pero el miedo sí siempre tengo, pero cada día cuando hablo con mi mamá, a veces pido videollamada para mirar a ellos. Y no, 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 estoy, yo estoy siempre con, que, y todo va a estar bien con mi familia, con mis amigos y pronto termina, pero vemos que no termina, no sé cuánto. ¿Esa es tu expectativa? O sea, ¿cuál es la expectativa hoy de los jóvenes como vos y como Lietzky respecto a esta guerra? ¿Cómo me entendí? Quiero decir, ¿le ves un final prometedor o te gana el miedo? ¿Dónde encontrás las fuerzas para sentir que va a salir todo bien? Bueno, mira, ahora que, lo único que necesita Ucrania es armas. Armas hay, pero hay pocas. Y si hay mundo, Estados Unidos, OTAN, viste ya, mucho Zelensky pedía OTAN ayudar a Ucrania, pero ya sabemos que no van a meter. Único que necesita Ucrania es armas. Y no es la pistola, o sea, es fuerte que, que con esa pelea, no sé, no entiendo. Pero si todo llegaba en su momento y todo estaba mucho en Ucrania, ya estaban en contra. Y mucho, ya estaba situación en otra. Pero el mundo está mirando. Daya, el mundo está mirando a vos, a Oleski, a Gastón, que están allá en Ucrania y en Polonia. Los están escuchando los jóvenes de todo el país, de toda la Argentina. Les quieren hacer preguntas. Está Ian en Río Gallegos que quiere preguntar. Sí, Cata, gracias. Bueno, para Oleski o para Daya, se habla mucho de que los hombres están obligados a quedarse en Ucrania durante el conflicto. ¿Esto es así? Sí. Desde 18 hasta 60 tenés que quedarse. Y más, muchos hombres que trabajaban en Europa, 150.000, volvieron a pelear. ¿Volvieron por obligación o volvieron por voluntad? No, por voluntad. Saben que el país está pasando y esos volvieron. ¿Hay más preguntas? Ya volvieron cerca de 500.000. Ah, bueno. ¿Cómo, Oleski? 500.000, dijiste. 500.000 volvieron. Sí, sí, 500.000. 500.000 voluntarios. Daya, yo te tenía una pregunta. Vos comentaste que tenés amigos rusos de antes y la situación entre Ucrania y Rusia viene tensa ya hace muchos años. ¿Cómo era tu relación con ellos antes de que se desatara todo esto? Porque encontrás que siguen viviendo su vida normal. ¿Antes también tenías un sentimiento raro vacía con ellos? No, viste, yo tengo muchos que no apoyan a Putin y entienden qué está pasando. Pero muchas dicen, por ahí algunas dicen, bueno, ya falta poco, no vamos a ganar, ustedes van a poder competir por nuestro país. Eso lo dicen. Y la verdad que borro ya y no sigo nunca más y quiero que no compiten nunca más en su vida ningún pueblo. Pero sí, acá tengo muchas amigas rusas, pero están calladas, solo dos me preguntaron cómo está mi familia. No saben qué hacer, lo entiendo que ellos sienten que está pasando algo y ellos no apoyan a Putin, pero no es un momento donde tenés que estar callado. Si tenés que redes, tenés seguidores, querés decir la verdad que está pasando, que la gente que vive allá y no saben realidad y viven propaganda, tienen que un poco abrir los ojos. Última pregunta, chicos, no sé quién. Yo quería preguntarles, Daya, ¿cuál es tu posición? Ya que lo habían nombrado con la OTAN, ¿qué es lo que sienten ustedes con eso? ¿Qué posición tienen o si se sienten apoyados, respaldados? Nada, nosotros entendíamos que nos dejaron solos y lo único que viste pide presidente. Bueno, nos dejaron solos, no vamos a pelear porque ya todo el mundo lo miró como es ejército y soldados ucranianos, como es gente. Todos se juntaron, ayuda a cada uno. Es un poder y único que te piden armas, 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 muchas armas y nos vamos a ganar. Oleski, Gastón, queremos agradecerle muchísimo el contacto. Gracias por haber charlado con nosotros y responderle a los jóvenes del país. Les mandamos un abrazo muy grande. Me gustaría ver si puedo decir algo más. Sí, obvio, por supuesto. Bueno, todo esto se mantiene gracias a las donaciones y, bueno, pueden buscar en las redes cadena internacional o cadena-argentina para que podamos seguir ayudando. Y también, bueno, yo estoy siguiendo el conflicto desde adentro, subiendo cosas a mis redes, que es Gastic, Sil, con Z. Pero bueno, nada, gracias a toda la ayuda mundial que podemos seguir ayudando, por lo menos, a cambiarle el futuro a las personas que pasan por donde estamos. Y es muy importante poder hacer eso para nosotros. Gracias, Gastón, por lo que haces y por lo que hacen todos los voluntarios. Vamos a subir a las redes de Altavoz todo lo que tengan, esta nota y también la información para que la gente pueda donar. Oleski, gracias por estar nuevamente en Altavoz. ¿Querés dar un mensaje final? Bueno, mi mensaje final sería, por favor, los jóvenes y la gente mayor también, no vean, no escuchan, no lean a los medios de conexión ruso. Y en cuanto sepa, hoy Argentina bloqueó el canal RT y les felicito muchísimo con ese logro histórico, yo diría, para su país. Entonces, sigan, por favor, en esa dirección y pongan fin al sistema de propaganda ruso. Bueno, gracias a los dos por esta comunicación. Seguiremos muy de cerca lo que está pasando allí y volveremos a conectarnos con ustedes. Gracias. Daya. Hasta luego. Daya, también agradecerte a vos. Gracias. Gracias por venir, gracias por responder las preguntas. Por supuesto, desde aquí te abrazamos todos. Sabemos del mal momento que estás pasando vos y todos los ucranianos. Aquí tenés el altavoz prendido. Gracias. Te abrazamos todos juntos. Gracias. La juventud del país, sabemos que es poco, pero tenés este programa también para cuando quieras venir. A expresarte. Gracias. Gracias, un placer, Daya. Gracias, chicos. Amigos, nosotros vamos a hacer un pequeño corte.